¿Qué pasa por dios mío? Soy Nachi Home, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy seguro que notas que muchas veces no eres capaz de marcar gol. Eso es porque no obligas al rival a romper la línea. Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédate a ver este vídeo. Antes de nada deciros que si queréis estar enterado de todo, antes que nada os recomiendo que me sigáis en mis redes sociales. Y si quieres que yo personalmente te ayude a mejorar al FIFA porque no sabes por qué no logras cierto rango, por qué no disfrutas del juego, por qué en definitiva quieres ser mejor jugador de la Fútbol 25, pues puedes ir a mi web para informarte de las asesorías o del curso que también está en la descripción de este vídeo. Bien, esto que os voy a explicar hoy surge a raíz de que estaba dando una clase a un alumno hoy. Y esto es algo que yo aplico mucho en mis partidos y hoy pues justamente surgió esto en la clase. Que es obligar al rival a romper la línea, ¿vale? Esto es clave este concepto, ¿por qué? Porque mirad, en el FIFA, quiero que penséis una cosa, ¿cuántas veces habéis estado jugando partidos de FIFA y el rival os marca gol porque vosotros os descolocáis? Un montón, ¿vale? O sea, es decir, seguro que sí, a mí me ocurrió también. Es decir, el rival, y esto es clave, os ha marcado goles, hay rivales que os han marcado goles simplemente por esperar a que vosotros fallaseis, ¿vale? Esto muchas veces ha pasado de que ha ido corriendo, habéis fallado, habéis sacado al jugador de línea y decís, ¡oh! o de posición, en plan de he llevado al 5 aquí, me han filtrado un pase, me han metido gol, ¡qué tonto me siento! Bien, nosotros lo que tenemos que lograr es conseguir esta misma sensación que es odiosa cuando la tenemos en nuestras carnes, obligársela o vamos a dejarla en llevar al rival a que la provoque, a que entre en ese estado de locura, porque es un estado, ¿vale? Es decir, para obligar al rival a fallar puede pasar por dos situaciones, ¿vale? Que yo definiría muy claramente. Uno, porque aquí habría que diferenciar varios tipos de rivales, pero vamos a decir las situaciones más típicas. El rival comete un error tonto, lo aprovechamos y ya está, ¿vale? Bueno, y lo aprovechamos, ¿vale? Bien, la cosa es que aquí hay que tener en cuenta una cosa, estamos jugando contra seres humanos, no contra robots. Entonces, lo que, ¿cuántas veces habéis estado jugando y habéis entrado en...? El rival no se está haciendo estar cómodos. Empezáis a fallar pases. Empezáis a atacar como putos chiflados. El rival tiene más la pelota. Entonces, vosotros queréis recuperar la pelota antes. Empezáis a salir, ¿vale? Entonces, la cosa es... Creo que sería segundo punto. Deberíamos hacer entrar al rival en un estado... Creo que suena mal decir esto, pero de angustia, ¿vale? O ansiedad, ¿vale? Es decir, esto suena... A ver, suena, es competición al final. Todo esto tienes que aplicarlo de la manera que quieras. A ver, con esto tampoco quiero incentivar a que la gente empiece a perder tiempo como putos sicarios, ¿vale? Es decir, lo que quiero es que entendéis una cosa. Y que le vamos a hacer entrar al rival en un estado de angustia y ansiedad, pero teniendo en cuenta es... Y preguntándonos qué es lo que a un rival no le hace estar cómodo. ¿Vale? Esto aquí tendríamos... Entonces, pensad en qué es lo que nos hace estar cómodos a vosotros. Generalmente hay varios factores. Primero, no tener la pelota. Es decir, no tener la pelota en el FIFA suele ser bastante angustioso. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque es que no llegas... Y aunque llegues... Es decir, al no tener la pelota, el problema es que la pelota te da calma. ¿Vale? Entonces, cuando no tienes la pelota, tiendes... Aunque tengas oportunidades, tiendes a jugar mucho más directo. Es decir, hacer contras, transiciones muy rápidas. Que esto, y esta es la clave, este estado se traslada... A la defensa. Es decir, generalmente hay como varias fases. ¿Vale? De este estado de angustia y ansiedad del rival. ¿Vale? Primero, se suelen mantener bastante rocosos. Pero al principio hacen jugadas... Intentan mantener la carga. Esto, evidentemente, depende del jugador. ¿Vale? Porque puedes pillar a un rival que esté muy mal psicológicamente ese día. Y lo machaques. Pero en divisiones altas la gente suele... Cuanto más arriba esté el tío, por mi experiencia... Más es capaz de mantener el plan de juego y no chiflar... Hasta los últimos minutos. Es decir... De hecho, cuando jugamos luego el partido a ver qué sale. Pero... En las divisiones que me muevo es raro que alguien... Pierda los papeles... Aunque vaya muy mal el tema. ¿Vale? Es raro. ¿Te lo puedes encontrar? Sí. ¿Es lo habitual? No. Seguramente si estáis en divisiones más bajas... Veáis que hay más gente que pierda la cabeza. Porque la cabeza es clave. Entonces... Primero intenta mantener la calma. Luego... Primero... Cuando empiezas a ver que se le está empezando a ir la olla... No mantienen la posesión... Y hacen carreras o pases filtrados desde muy lejos. Es uno de los puntos de que sabes que la cosa está yendo bien. Y tercero... Y aquí es donde es la clave. Empiezan a romper líneas. ¿Vale? Entonces... Lo que tenemos que lograr... Y esto es importante... Es... Llevarlo a su campo. ¿Vale? Que aquí podemos utilizar la salida en diamante. Atacar la zona 14. Triangular. Vídeos que están aquí arriba. ¿Vale? Pero sobre todo la clave es que cuando estemos en esta zona y estemos triangulando... O sea, como sea... Sobre todo en esta franja de aquí. En la franja de la zona 14. ¿Vale? Que es tal vez la zona más importante del juego. La clave es que... Triangules esperando a que el rival salte. ¿Por qué? Porque si conseguimos... Que él... Pierda los papeles aquí. Automáticamente los va a perder aquí. ¿Vale? Esto es... No digo condición... Suficiente, pero condición necesaria. Es decir... Si tú tocas... Y ves que... El rival hecha carreras. El rival puede mantenerse concentrado... En... En defender las acciones. ¿Vale? Porque puede decir... Tengo que defender, tengo que defender, tengo que defender. Pero en el momento en que él empieza a notar que tiene que romper líneas. Que tiene que saltar con el jugador. Para poder... Robar la pelota... En ese momento él está muerto. Porque en algún momento... Y esto es así, ¿vale? Esto siempre es así. En algún momento... Y esto es como ir taladrando, ¿vale? Como atravesando una... Al principio no se nota. Pero llega un momento... En el que el tío... Y esto... No sé si va... O sea... Cuando juega el partido no sé qué va a pasar, ¿eh? Pero... Llega un momento en que la gente se viene abajo. Y en... Este es... O sea... Esto os ha tenido que pasar alguna vez. De estar jugando al FIFA y de pronto... El partido va a 0-0. O vais perdiendo 1-0. O lo que sea. Durante 60 minutos. Y de pronto en 10 minutos le habéis metido dos golpes al tío. O tres. O él a vosotros. Es porque en algún momento... Él va a perder... La cabeza. Si le hacéis esto... Y lo vais a destrozar. Si mantenéis vosotros evidentemente el plan. Porque también tenéis que seguir vosotros el plan de juego. De hacer el diamante. Banda medio-banda. Todas estas cosas, ¿vale? Porque si no, evidentemente... Hay problemas, ¿vale? Entonces, dicho esto. Voy a jugar un partido y voy a intentar enseñaros... Cómo lo hago yo, ¿vale? Y cómo voy pensando este tipo de cosas. Así que vamos a ello. Bueno, este es mi equipo. Y para este partido voy a jugar con la 4-2-2-2 del canal. Que os dejaré aquí arriba. En la... Porque alguna gente me ha preguntado que dónde está la formación. Que hago así y que no lo encuentran. Habrá como un puntito que pone información o algo así. Le dais. Y entonces se os abren vídeos que os recomiendo en base a este vídeo. Así que... Vamos a ello. Bien, vamos a obligar... O vamos a intentar obligar al rival a romper líneas. Haciendo que salte. ¿Vale? Entonces, bueno... Vamos a ver si lo conseguimos. A ver si... Contra quién... ¿Tenía 5 defensas? Bueno, ah... ¿Tenía 5 defensas? Aún así... Es importante obligar a saltar líneas. ¿Vale? Contra 5, pues... Está ya más eficiente. Pero bueno... Vamos a ver cómo mantiene el orden esta persona. Vale, aquí... Aquí recuperamos... Vale, aquí recuperamos balón. Ya pasamos a Griezmann. Vale, tocamos... Vamos a ver si conseguimos que él... Fijaos cómo él está ahí... O con este jugador con el lateral... Intentó venir a por mí. ¿Vale? Aquí hay que intentar... Que rompa la línea de medio... Porque él lo que quiere es proteger los espacios indefendibles. Entonces aquí saltó... Vale, no. A ver si recuperamos balón. Vale. Bueno, estuvo bien, estuvo bien. Le obligamos a salir, ¿eh? ¿Qué rato sí le obligamos a salir? Vale, aquí... Tocamos... Vale, recuperamos. A ver si podemos mantener la pelota. Perfecto. Vale. Vale, no. Aún así, estamos ya aquí dentro. A ver si conseguimos que falle el pase. No. Vale. Ahora nosotros tenemos que aguantar la línea y no saltar nosotros líneas o no romper la línea de manera estúpida. ¿Vale? Vale, aquí la hemos recuperado. Perfecto. Cuanto más nervioso está el rival... Fijaos cómo aquí... Aquí, bueno, aquí por estar hablando me he calentado. Más va a tomar decisiones arriesgadas. Como... Por ejemplo, aquí que... Probablemente he intentado sacar la pelota sin perderla porque no quiero que me marquen gol en contra. Vale. Cuanto más nervioso esté, más va a romper líneas. Entonces, tenemos que intentar forzar... Tenemos que forzarle el que él sea el que tome la primera decisión de entrar para que cada vez esté más inseguro... Y tome decisiones arriesgadas. Vale. Aquí no metimos por banda. Realmente no fue muy eficiente esto. Salió. Vale, perfecto. Intentará correr. Entiendo. Vale, como... Uf, este córner es muy peligroso. Le puede dar mucha vida a este hombre. Uf, que sí le da vida. Esta gente vive de los córners... Roja no. Acaba de meter un achazo de la virgen. Vale, es una roja estúpida. Yo creo que se va a salir del partido. Bueno, esto nos pone el partido súper de cara. Bueno, súper de cara. Intentará try hardear aún más. Perfecto. Vale. Y nosotros... Él, si os fijáis, ya está bastante agresivo. Por lo que va a intentar sentar líneas todo el rato. Todo el rato. Esto es cuestión de tiempo de que él cometa un error. Y nosotros tenemos que intentar no cometer el nuestro. Bueno, ahora se ha puesto tranquilo sacando la pelota. Bueno, esto es peligroso, ¿eh? Bueno, no. Fue bastante agresivo ahí. Así que no hay problema. O por lo menos no hay problema de momento. Uy, casi le forzamos la falta, ¿eh? Vale, esto es una cuestión de desgaste. Y de tiempo, ¿eh? Que él, en alguna, termine ya rompiendo totalmente la línea. Y favoreciendo que metamos gol. Va a intentar centrar, entiendo. Mira, vamos a dejar fray de juego. O sea que ya directamente no hay problema. Y nosotros seguimos haciendo nuestro juego. ¿Vale? Porque al final, cuando él cometa el error, aparte que nos cortamos con balón, tenemos nuestra oportunidad. Vale, aquí. Vamos a ver aquí. Vale, tocamos. Hacemos que salga otra vez. Vuelva a salir. Demasiado cerca. O sea, demasiado lejos. Vale. Él va a volver a contragolpear. Vuelvemos a recuperar. Fijaos que esto nos... O sea, el tener el balón y obligarla a romper la línea, no solo tiene que ver... Un segundo, que si no la pierdo. Con... ¿Cómo decirlo? Con meternos a los más goles, sino con también que nos marquen menos. ¿Por qué? Porque cuanto más nervioso esté el rival... Más errores va a cometer en defensa, en construcción, en salida, en ataque. Los ataques... Si os fijáis, cada vez los ataques son más locos, más directos. Que nos puede marcar gol, ¿eh? Porque nos puede marcar gol cualquier tío aquí en el FIFA. O sea, pero ya este tipo de ataques en este FIFA... Fijaos, el pase fue hacia atrás y miliza hacia adelante. Terrible esto. Va a centrar el balón otra vez. Nosotros tenemos que intentar defenderlo. Vale, se ha concluido. Lo que no podemos es impacientarnos y empezar a correr nosotros, porque él nos haga ahí algún par de ataques rápidos. Vale, tenemos ahí a Musiala. Creo que lo va a cortar. Sí. Está bastante cómodo. Está bastante cerradito. El ataque es muy... Nada, esto no está... No, no, no. ¿Qué cojones pasa? Vale. Bueno, vamos 0-0. Realmente podríamos ir, yo creo, ganando sin ningún tipo de problema. Pero al final un partido en FIFA no es un sprint. Hombre, si le hubiera metido dos goles en el primer minuto, pues me hubiera encantado. Pero no es lo que está sucediendo. No es este tipo de partido. Y aquí hay que mantener la calma, ¿eh? Porque él ya está perdiendo. Bueno, hice un amago. Ni siquiera lo... O sea, ahí me choca un poco que por qué no lo habrá interpretado el FIFA que he hecho el amago. Que me venía muy bien haber hecho el amago para poder recortar y meter... Y tirar la puerta, pero bueno. Vale. Una cosa que no me está gustando... Es que se está relajando. Porque ya no está en ataques tan locos. Al juego, ¿no? Vale. Estos ataques son mucho más pensados. Ahora ya se está empezando a volver peligroso el tío. ¿Por qué? Porque se ha teniendo más en la pelota de lo que a mí me gustaría. Cuanto menos balón tenga el rival, más agresivo y más loco se pone. Vale. Con esto no quiero decir que haya que perder tiempo, ni mucho menos. Pero sí tomar un oso tiempo para hacer la jugada que queremos. Vale. A ver si aquí... Vale, se calienta. Aquí, fijaos ya. ¡Uh! ¡Mierda! Y ha marcado gol. Increíble. Increíble. Qué tío. Ahora el juego. Vale. Aquí viene esa mano en el tío, ¿eh? Vale. Muy evidente, ¿no? Muy evidente. Fuera de juego otra vez. Está yendo al límite el tío. Está súper acelerado. O sea, aunque ahora vayamos perdiendo, este partido se puede remontar, ¿eh? Es cuestión de... De... De matarlo en el momento adecuado. Vale. Vamos aquí. Vale. Tocamos. A ver si vamos a romper líneas. Porque está aguantando como un puto titán el tío, ¿eh? O sea, está aguantando el tipo aquí, acojonante, ¿eh? Valores aquí. A ver. Fue a parar donde van der Sarra. Bueno, y decimos a ver, la que se queda agarrada, ¿eh? Vale, recuperamos. A ver, ahí no podía matar gol, o sea, es decir, era físicamente imposible. Vale, aquí le hemos obligado a... Pues nada, estamos... Está súper cerradito, ¿eh? Vale. 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 Vale, a ver si tenemos hueco. A ver si rompe líneas. No rompe líneas ni para Dios. Y otro parado de Edwin, van der Sarra. Vale. Vale, falló y le pudimos aprovechar el gol. Pero vamos, fue más por un tema de temple que de otra cosa, ¿eh? Este tío está aguantando muchísimo la línea. Es decir, es un... O sea, un... O sea, veniendo un expulsado... Está aguantando muchísimo, ¿eh? Vale. Vale, ahí aguantamos nosotros con temple. Vamos a ver si él está un poquito nervioso o va a mantenerse skin. Vale. Aquí acaba de romper un poco la línea, pero no nos va a servir porque el pase fue de Tribela. Vamos a intentar correr, como siempre. Vale. Vale. Salvamos la papeleta y volvemos a jugar. A ver. A ver si conseguimos que rompa un poco pilas. No, ¿eh? Se mantiene. Ah, bueno. Aquí se acaba de romper línea, ¿eh? Uf. Y metemos gol. Aquí justo ha sido la clave que le hemos... O sea, en este último momento el tío ha perdido la cabeza. Y esta es la clave, ¿vale? O sea, justo en el momento en que ha perdido la cabeza, que ha sacado al central de zona. Acaba de cometer una locura. Luego hemos tenido suerte y no se nos llevó el rebote y tal. Pero vamos, el pase era de gol. Pero el tío acaba de cometer una estupidez porque justo... Bueno, es lo que os decía un poco de que hasta el final... Ahora sí que va a perder y yo creo que va a empezar... Ahora sí que empieza a saltar las líneas. Y ahora nos acaba de facilitar muchísimo la vida porque es que se acaba de suicidar. Esto es increíble cómo... Chicos, y esto es una cosa importantísima. Cómo en dos minutos de partidos el tío ha aguantado de manera estoica hasta el minuto 75. Y del minuto 75 al 84, o sea, en menos de nueve minutos del partido, se ha venido abajo total. Se ha venido abajo. Es decir, se ha venido absolutamente abajo. Esto es clave porque los goles se acaban de salir. Esto quiero que lo veáis porque es importante. O sea, el rival ha perdido totalmente la cabeza porque aguantó. O sea, que se puso 1-0 con una roja, ¿eh? O sea, que aguantó. Y del minuto 76 al 85 acaba de perder el partido. Y todo ha sido por jugadas... Esta jugada ha sido por un fallo de pase, que bueno, esta tal vez es la menos relevante. Pero esta... Y aquí quiero que lo veáis. Vamos a ver si podemos ponerlo en cámara televisión y luego larga. Para que lo veáis. Mira, fijaos cómo... El 4, no podemos verlo porque el 4, o sea, el 4, este que está aquí, a la izquierda de Musiala, del que tiene la pelota. Ese es el central, ¿vale? En cuanto yo he visto que sacó al central hasta esa zona, me dejó un hueco donde Rodrigo, que pueda aprovechar con un pase, ¿vale? Es decir, aquí es donde ya está muerto la situación, ¿por qué? Porque el otro central tiene que venir a por mí y aquí tenía que hacer el pase. Luego la suerte es que... Bueno, lleve el rebote, porque realmente el pase fue buena idea y fue gol. Y aquí, en el último gol, fue exactamente lo mismo, ¿vale? A ver si podemos meterlo. Fijaos, solo queda Rodrigo y Musiala contra 2. Claro. ¿Por qué? Porque al otro central lo sacó de posición hasta casi medio campo, ¿vale? De hecho, es el que está al lado de Griezmann. O sea, que es el que hizo el pase. Claro. ¿Qué va a hacer? Nada. Yo en cuanto le hice aquí el speed boost, la cinta bien hecha, aquí ya directamente lo que tengo que hacer es un buen pase para marcar gol, ¿vale? Pero quiero que veáis cómo es importante intentar mantener la calma y hasta el último momento obligar a romper la línea, ¿vale? A que salte, porque en cuanto salta y lo aprovechamos, que él mantuvo la cabeza mucho tiempo, lo vacunamos. Por eso es tan importante siempre mantener la línea y obligar al rival a romper la línea. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en siguientes. Un saludo, poderidos míos.